Y de esa articulación que hemos hecho con el gobierno local, se ha podido lograr capturas como esta. Esta persona era un cabecilla urbano en Barranca Bermeja. Se tiene conocimiento además, a través de la información que ha podido recoger la Policía Judicial de la Sijín, la articulación con los funcionarios de Crimen Organizado y de COT, que esta persona llevaba a personas hacia un sector donde allí los uniformaban, le daban doctrina, le daban charlas, en fin. Es importante también dejar claro que nosotros estamos afectando en el bolsillo las finanzas a estos grupos armados organizados. Y tiene conocimiento que esa vivienda en la cual fue capturada esta persona, ya había sido objeto de diligencia de allanamiento y registro anteriores. Y que esa persona estaba acompañada de una femenina de la cual tenía relación con otro sujeto que también había sido integrante del Clan del Golfo. Y en su momento, en una operación importante que hizo la policía en Maldadena Medio el año pasado, se logró su neutralización. Importante que entonces, frente a eso, nosotros compulsamos copias para la extinción de dominio de ese inmueble. Gracias. 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 Gracias.